La princesa Charlotte tiene un apodo feroz, pero no viene de la historia real, es más fantasía de los 90. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el sorprendente título que esta princesa se ganó de sus amigos. Los primogénitos de monarcas y herederos como William, príncipe de Gales, aprenden pronto que tienen un papel importante que desempeñar, por lo que tienden a ser más serios y responsables. Un experto de la realeza dijo una vez a Us Weekly que el joven príncipe George ya está empezando a mostrar cualidades de rey. Su confianza creció a pasos agigantados en los dos últimos años. Es asertivo, seguro de sí mismo y sabe lo que quiere, y no se reprime a la hora de decir lo que piensa. A su hermana, la princesa Charlotte, le espera un futuro diferente. Como es improbable que ocupe el trono, no está siendo educada en todas las responsabilidades de la monarquía. Quizás sabiendo que sus opciones vitales son más amplias, se dice que la niña de siete años es aventurera y amante de la diversión, muy parecida a su difunta abuela, la princesa Diana, y a su tío, el príncipe Harry. Le gusta trepar a los árboles, jugar al fútbol y montar a caballo, algo que al parecer le gustaba ver a su bisabuela, la difunta reina Isabel II. La escritora real, Katie Nicholl, reveló recientemente que el espíritu aventurero de Charlotte le valió un apodo digno de una heroína clásica de la televisión. La princesa Charlotte es conocida como Princesa Guerrera por sus amigos del colegio, dijo la experta en realeza Katie Nicholl en la versión británica de Entertainment Tonight. El nombre parece ser una referencia al personaje de ficción Sheena, la protagonista de la serie de televisión Sheena, la Princesa Guerrera. Nicole reveló, Al parecer se ganó ese apodo porque obviamente es una princesa, pero es bastante masculina. Charlotte no es la única miembro de la realeza que tiene un apodo. Su padre y su tío eran conocidos como Gales en el Ethan College, y a Catalina, princesa de Gales, la llamaban Squeak en el St. Andrew's School. Bueno, eso es ligeramente mejor que el apodo de Wadey Katie que en su día le pusieron los medios. La difunta princesa Diana llamaba cariñosamente a William Wombat, y se dice que Harry es conocido como Haas por su esposa Meghan. La propia Meghan fue llamada en una ocasión Tansteno por su suegro, el rey Carlos III. A su vez, él y la reina Camila solían llamarse mutuamente Fred y Gladys en los primeros años de su relación. En cambio, princesa guerrera es el tipo de apodo que una chica querría conservar por un tiempo. Suena mejor que el nombre que recibe en el colegio. Siguiendo la tradición de dejar de lado los títulos reales en las aulas, se la conoce como Charlotte Cambridge. Puede que sea la hija del medio, pero no esperes que la princesa Charlotte pase a un segundo plano en un futuro próximo. Incluso a los siete años, la princesa Charlotte parece ser más sabia de lo que uno esperaría para su edad. Como muchas otras hermanas, Charlotte es conocida por ser un poco mandona con sus hermanos en público. El linaje real no impidió a la princesa Charlotte mantener a raya a su hermano mayor. En el funeral de la reina Isabel, se vio a la menor susurrar algo brevemente a su hermano mayor. Según The Sun, los lectores de Labios informaron de que la princesa le recordó al príncipe George, tienes que hacer una reverencia, cuando el féretro de la reina pasó junto a ellos. El príncipe George respondió rápidamente con una reverencia, sin duda aprendiendo que su hermana sabe más. Según The Mirror, cuando se le preguntó por la dinámica de sus hijos, Catalina, princesa de Gales, presuntamente llamó a su única hija la que manda. Nos alegra ver que la princesa Charlotte abraza la fuerza que corre por la estirpe real. Al fin y al cabo, la princesa guerrera procede de una larga historia de fieras líderes femeninas. Además, los compañeros de colegio de la princesa Charlotte no son los únicos que le pusieron apodos. Al príncipe William se le oyó llamar cariñosamente a su hija, Minionette, en referencia a la palabra francesa que significa delicada. Incluso una princesa guerrera es vista como una niña preciosa a los ojos de su padre.